Estamos aquí ya como todo el mundo siendo ellos mismos, ¿no? Relajado. A mí me encanta estar sin camisa y majo. Tengo seis meses esperando que se ponga así la temporada. Mueve, múdate. Múdate, múdate. ¿Por qué? Me encanta la ciudad y aquí está mi familia. Duro todo el año entero esperando que se ponga así la temporada. A los que pregunté dónde está Osney, Osney está en este momento... Haciendo el trampolín Adela. Haciendo un trampolín junto a mi hija Adela. Pero miramos a la... En este momento estamos aquí en la Montilinois. Obviamente... Muchos rumores. Hicimos una entrevista que todavía no ha salido todavía sobre... El clásico en general, pero ha subido un rumor que el clásico no va. Las dos personas, voy a decir su nombre porque soy amigo él, Enrique Rojas. Dicen que el clásico en el mundial no va por el Estado de Estados Unidos. Y la prensa del señor Bob Nightingale tampoco dice que el clásico va... No, 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 no. Aparte con creencia porque hay mucha gente que tiene creenciales, pero no mucha creencia. Porque decir un término o pronunciar estas palabras son términos mayores para el vigor mundial. Entonces... Si bien es Enrique... Yo le iba a mandar un mensaje, pero entonces... Pondría su... Su... Su palabra como... O si tú no crees en mí o... Sí. Entonces lo respete porque yo creo que Enrique Rojas es uno de los hombres más respetuosos... Para mi persona... En el otro de Enrique yo le digo, Enrique, pero es que tú no... Tú no vives, tú no comes, tú no haces nada. ¿Sabes lo que me dice? Este es mi trabajo, caballo. El trabajo tuyo era jugada, ¿verdad? Tú no tenías ya libre ni... Le decías ahí, mira, no vengo hoy. Es sumamente importante, pero mira... Enrique tiene buenos puntos así... No sea oficial por las cosas de los temas, lo que está pasando. Obviamente hay equipos que todavía no han calificado... No han jugado suficientemente los juegos para entrar al torneo. No se sabe si va a haber béisbol. Entonces si no se sabe si hay béisbol en este momento, ¿cómo tú vas a tener un torneo? Que básicamente, si cuenta los días, creo que están a menos de diez meses. Pero tú dijiste algo muy importante, que no era porque no se pase el mundial, era porque los que se eliminaban en entrenamiento no pudieron. Claro, los qualifiers. Bueno, porque... A mí me interesantes está hablando pensando en Venezuela, en Venezuela, en Italia, en Italia, que es la parte que yo creo que el béisbol se está enfocando más, es de traer béisbol hacia esos países. ¿Para qué? Para agarrar los fanáticos de esos países. Exactamente. Entonces ellos están viendo... No se consigue... We can't exploit it, si no podemos sacar el provecho a estos países, para que vamos a estar con este torneo. Y tampoco se vale, o sea... Vamos a metáforar y no vamos a metáforar. Entonces yo... Yo por lo que pienso, no creo que haya durado hasta el 2023, que están diciendo. Yo creo que en el 2021, que sería el próximo año, en Spring Planning, se da. Pero todo depende de... Si los jugadores de este año juegan, por ejemplo, y alguien, hey, necesito más descanso. Yo no estoy acostumbrado a una temporada de tres meses. Ahora, porque uno no sabe si van a jugar en Marshall Right Away. O sea, van a alistar todos los peloteros. Entonces hay muchas cosas que uno no sabe de cómo se van a presentar todo, pero el WBC ahorita, el clásico, tiene momentos. Tienen... Que la gente está interesada. Y sería una lástima... Si está caliente. Exacto. Sería una lástima que pierdan eso y le pasa esto. ¿Sabes por qué? Sí, pero todos los comités se mueven diferente. Ok. Estamos hablando de 2021. Entonces, sí, el WBC tiene lo que ya ha hecho. Es una lástima. Porque yo estuve en el último WBC en Miami. Y fue... Yo nunca iba a uno. Le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. Yo creo que los juegos de Miami, gracias a Colombia, Puerto Rico, Dominicana, no porque somos latinos. Y gracias a que está unido como campeón, que es la idea de los americanos, para que vean a su pelotero ahí. No, porque ellos son los que tienen que... Ellos son los que tienen que meter ese fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Si yo creo que esa serie en Miami no fuera pasado, yo creo que no sintiéramos lo que estamos sintiendo ahorita, que sí, que sí. Sí. Porque el fanático le metió un coimbre a eso. Sí. Increíble. Yo estaba narrando toda la oportunidad de verlo. Y tú estuviste en el... Compara la diferencia en el juego de San Francisco a lo que fue en Miami, fue totalmente diferente. No, no. Es increíble. O sea, se sintió parecía... Béisbol Caribe, con talento bueno. A ver, la gente se olvida donde fue el último... Antes de Miami, donde fue San Francisco. Yo estaba... Yo estaba... Teníamos... Creo que fuimos para los Juegos de Colombia. Y ellos fueron los que nos dejaron los tickets. Y yo tenía años que no tenía una experiencia así en una tribuna y parecía que estuvieramos en Venezuela, pero con un ambiente... En los ochenta y pico. Exacto. Un ambiente súper mejor. Y es una lástima porque... Es un stand de Grandes Ligas. Es un stand de Grandes Ligas. Con los fanáticos actuando perfectamente en música... Vale, güey. Es increíble. Cuando tú eres fanático de cualquiera, de cualquier deporte, siempre los fanáticos están en contra del que tú vas... Entonces yo veía colombianos con dominicanos. Ah, sencillas cosas, pero por respeto y con cariño. Claro. Y se celebraba. Entonces... Y eso es lo que uno... Eso le digo. Para fallar estas... Peleando con tu contrincante, pero... Igual se tiene... Mantiene el respeto y es una lástima porque todos los tipos que están preguntando... Acuña, Altuve, lo que sea... Todos ya están pensando en el Clásico. Los americanos, garantizados que no. Nadie. Nadie. No le importa porque... Los Estados Unidos... Porque es su deporte. Ellos pueden agarrar literalmente al equipo... Pero depende porque a los mejores jugadores que ya estaban pautados diciendo que juego para este Clásico. No jugué para el anterior, pero juego para este. Miguel Cabrera. Un ejemplo. Miguel Cabrera. Ya tiene edad. Si de verdad van a esperar dos o tres años que hagan esto... Miguel ya va a estar más viejo. Y Miguel puede jugar para los Clásicos que tenga 60 años... Yo lo pongo ahí en cierre. Por respeto. Por respeto. Pero... Este va a ser como el... El último. No, y el Clásico que vas a tener... A un joven Acuña... Y a los chamó del futuro... En su... En su apogeo. Y van a poder estar ellos... Con los lujos... Con los veteranos. Exactamente. Iban a estar todos sus jugadores juntos... En una clase que creo que... Este año el equipo de Venezuela tenía... Una buena mezcla de jugadores jóvenes... Con jugadores que están en el medio de su carrera... Con jugadores que ya... En mi opinión son los de la fama. Igualmente te digo que... En Venezuela se ve por las circunstancias del país. Que todos están esperando cosas positivas. Porque en Puerto Rico Dominicana... No tienen ese problema. Van, se lo gozan... Llegó el Clásico, vamos. Eh... ¿Quién está jugando? No, no. Yo creo que en Venezuela... Es el único país... Que... Gana y pierde... Que es bueno... Eh... Nos encanta tanto el desbol... Y obviamente que Dominicana... Ha tenido mucho... Ha ganado... Yo creo que Venezuela es el país... Que... Más le pone énfasis... Como país... Como país... Como país... No, como país... ¿Sabes por qué? Mira... Yo sigo el gol invernal... Y cubro la que vio ahora... Y estoy ahora más involucrado... Con el desbol en México... Por el programa La Vía Baseball... Porque obviamente... Eh... Las circunstancias de la vida... Hemos salido ya más afuera... Hemos vi... Estamos con lo hicimos como al revés... Eh... En Venezuela se hace un cambio... No quiero hablar de tiburones... Pero se hace un cambio en tiburones... Y el Instagram... El Twitter... Wow... Explota... Eh... Hay jugadores... Grandes Ligas... Que hablan del equipo... En mi opinión... El segundo revista... Mejor de la historia... Habla del equipo... Porque le están involucrados al equipo... Y hablando... Su sentimiento... Yo nunca he visto... Yo nunca he visto... En Dominicana... Que hay un éxito de un cambio... El único que medio... Que yo... Que yo sepa... No sé... No está en Dominicana... El único que medio... Sonó... En Dominicana... En Europa... Cuando votaron a Atatiz... Atatiz... Estamos en temporada... O sea... El esbole invernal... Falta... Y si hay esbole invernal... Porque es otra situación... O sea... Obviamente estamos enfocados en Estados Unidos... Yo no sé cómo está la situación en Dominicana... Cómo está la situación en Venezuela... No, no... Si llegamos a este punto... Que no va a haber... O sea... Yo... Me voy para allá... Y me pongo a vivir en el bosque... O sea... Como no va a haber... La situación... Si esta es la oportunidad... Es perfecta para todo el mundo... Que no ha jugado en sus países... Jugar... Hemos visto a Valver Pujol... Hablando con un equipo en Dominicana... Porque es una cosa que la gente no entiende... No importa la edad... Tú tienes que seguir jugando... Y mantenerse en turno... Mantenerse en forma... Tú no puedes jurar... Deja de hacer algo... Por dos o tres años... Y esto va a activar... Mira... Por igual lado... O Käu Hayco Jordan... Ocla Mil Fuck you're particulares... Hay que contar... En cinco millones donde le Sean Transportation... O spell jamais... Me digas que te digo... Muy bien... O Dr... No... Mantengo... Uno o dos días sin hacer... Pero en la comida... Esa vez... Tú estás acostumbrado a comer... Esa vez... Deja de comer... A la cola cop ward... Y se necesita... Tienes que prepararte... Ahorita en los Sameachos... Tienes que tener más cuidado... Con sus condiciones físicas... Claro, ahorita... En mis tiempos no... Porque... a ti te tomas dos semanas tres semanas cuatro semanas tú tienes que saber cuál es tu rutina a los peloteros que tienen que hacer swing todo el tiempo porque ocurre en ese tiempo tú ninguno de una persona que él hacía swing durante todo el año pero si la gente está preguntando mucha gente ha preguntado ya hablamos de francisco rodríguez muchos peloteros han dado que quieren que oscite al que sea el dirigente obviamente esa decisión pero ahora ya la decisión aquí no se ha hablado el manager está meto a jimlick y ya ganó ya se va a retirar la cima pero pase lo que pase si él llegan a un clásico con venezuela es más grande que la serie mundial para que no solo los venezolanos entonces ese es el igual que si fuera ganado una en el igual invernal la gente que está en venezuela en su mente y ponte a pensar en eso ellos piensan que hay que respetárselo y hay que respetárselo porque eso es lo que yo creo que estamos representando un país país que lamentablemente está pasando por unas situaciones bien difíciles de en todos los aspectos pero lo más cerca que uno va a llegar a ellos que quieren ellos satisfacción yo quieren reírse yo quiero sentirse orgulloso de alguien pero está la otra cara de la moneda la gente de venezuela creen que el equipo de venezuela va a ser a jugar contra los cribitos de venezuela y van a ganar automáticamente los tres cuatro equipos los mejores pero que no lo que son este el mejor momento internacional para el mejor pero en el mejor equipo del equipo de canadá no sabía que había tanto ganar tuve los equipos miraban el equipo de méxico el equipo de corea de los tipos del que vio no lo haga fácilmente con el último casi con detalle hay luego fácil y en extraín y miguel está sacando un reguero pero la jaja pero es un reguero o sea estás en el torneo o sea ya son ya son días de equipo que hay hoy el primer clásico el equipo de china el equipo de china tuve la temporada de china tuve el nivel en taiwán tu dices hey este tipo fue un gabejol pero han mandado el clasico han mandado coaches y entrenadores para china del bribol americano Manzuli el coach de Waiso que estaba ahora es el jefe de la liga de bbol la operación del lado pero llegando al punto tu eres gol con un buen pitcher tienes buen chance el primer inning tu dices abuelo la magana cuando vas por el cuarto y dice ay papá para de pasar en el bbol son cosas que tu puedes el equipo que jugar los fundamentales del béisbol yo creo que cualquier equipo te pueda una sorpresa a lo mejor no el torneo completo pero un equipo te puede quitar un juego el último clásico casi pasó dominicana colombia que dominicana estaba hay un mejor equipo de todo el tiempo y colombia vino y jugó un juego que la jugada en home que fue quieto se le quita el juego dominicana se le quita el juego americana una historia totalmente diferente igual que Estados Unidos, Estados Unidos vino las primeras tres clásicos diciendo vamos a ganar estamos bien frescos se pudieron y después se tuvieron se pudieron las pilas de verdad y decidieron aceptar a los pros basqueteros y dijeron ya estamos cansados de pasar y eso pasa todo el mundo porque la presión que tienes que ir sabes que tienes que alabar entonces ojalá que el clásico se dé por los fanáticos a los que el béisbol se dé pero otro tema que le toca rapidito es el tema del dinero y la asociación que está ahorita entre Major League Baseball los dueños y que le están pidiendo que los jugadores jueguen por menos de la mitad de su salario están poniendo en riesgo no solamente la salud de ellos la salud de sus familiares pero también su salud no tanto de salud de ser humano pero también su salud de pelotero si te elecciones ganando el 25% de tu salario a ganando el 100% cuando te elecciones te van a pagar el 25% y te van a pagar tu salario completo no está ganando 5.4 millones de dólares es igual que si le preguntaba cualquier persona en la caña un pitor mira en vez de si no le va a jugar uno esto no es chévere esto no es chévere esto no es buscando recaudar fondos para una causa ahora otra cosa que yo digo si yo estoy X y empieza la pelota y yo no estoy de acuerdo de jugar o sea yo no he jugado porque no me da la gana yo estoy contratado tú eres y si vienes para el equipo el año que siguiente te contratan otra vez o serán de la gente libre te buscan de la gente libre eso es lo que uno no sabe eso es lo que uno no sabe eso es lo que uno sabe un pelotero se pone por ejemplo Eire, 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 Eire Adrianza lo voy a hablar porque estoy muy mío él le paga el 25% de los juegos Eire es un jugador utility es una temporada de 80 juegos Eire va a jugar 10 a 20 a 20 es mucho entonces que pasa tu vas a jugar a Eire para el año que viene en la temporada anteriores o los vas a jugar en esos 20 juegos o te apaga mucha gente o te van a apagar o te van a apagar es que mira el problema es que tu mundo lo esta diciendo este mundo cree que el cristal gana 30 millones al año 42% de los peloteros de liga ganan 1 millón de dólares el 63% ganan menos de 6 millones el salario averaje de un grande liga en este momento de todo el mundo 1-2 es es 5 millones en equipo completo pero el 68% ganan menos de 3 al año claro entonces porque uno gana 35 y el resto ganan 2-3 exactamente uno por antiguo antes era como más even ahora no ahora tu ves que y vio papa tu ejemplo este mundo gana entre 200 mil a por 100 mil dólares nadie usualmente ganaba sobre el millón solamente el mundo importado todo lo que esta pasando hay rumores de que van a ponerle un salary cap al béisbol por lo que esta pasando es el único deporte que no lo tiene exacto que eso va eso puede pasar todo depende de lo que va a pasar con el cpa que es el grime el agradecimiento de los dueños y los peloteros yo soy fanático de la pelota yo lo que quiero es que haya béisbol es una lastima que ya los dueños están contradiciéndose después que dijeron que iban a darle el 50% mi papi manda tabaco 50% del salario era lo que estaba garantizado y acá ya era mi mamá ven ven yo no tengo camisa y es una lastima que eso si eso pasa o ya esta pasando que le digan a los peloteros no tiene gente que coge 25% y a paso de eso el salario también tu tienes que pagar impuestos tu tienes que pagar impuestos en este país te quitan los dinero tu tienes que pagar impuestos entonces es una lastima que los dueños hagan eso después que dijeron que le iban a dar 50% bueno vamos a seguir tocando estos temas y vamos a hablar aquí con yo no soy fanático pero yo no soy fanático de Escapora o sea no soy fanático de Escapora no porque no no que no soy fanático no lo conozco perfectamente soy fanático de Escapora ahora ahora gracias a Dios gracias a Escapora no agarraba a Kerecuto para para representar le agarra a los caballos lo represento bastante ok entonces gracias a Escapora la asociación de peloteros tiene fuerza si no quieres Escapora gallo no agarraba escapora dijo los jugadores no juegan la mitad era los mejores pagados son los mejores lo que estoy diciendo tienes que es más incluso Bryce Harper dijo entiendo lo que está diciendo Snell lo que pasa es que Bryce Harper cobra 25% de Bryce Harper es todavía una tonelada de real pero 25% para café jugadores así es o sea literalmente van a jugar yo lo respeto a ellos como ser humano como pelotero lo dejo decidir lo digo con el esbol invernal lo digo con el esbol en Estados Unidos es una decisión del pelotero y los peloteros no le deben nada a nadie porque en el momento que el pelotero va a firmar o va a hacer algo nada dice mira te vas a prestar este dinero o cuando el pelotero termina su carrera nadie le da para depositar 200 mil dólares a mí a mí me pasó esa experiencia con Norma Carrasco para mí uno de los peloteros más inteligentes me voy a hacer el mejor de Venezuela by the way si no sabes quién es Norma Carrasco chambos que nos están viendo por favor juguendo ok y ahorita un nombre de old school old school ok cuando tuve era prospecto número uno aunque estaba un poco vio tenés que llegar rápido pero era uno de los más inteligentes él cerró como 60 se suprime un gordito que los que tiran colado tienen macotas en la dos ese era un chiste que teníamos seleccionó en Venezuela y nadie nadie le dijo ay gracias por vuelve a Venezuela y jugaba todos los días yo tengo una historia Menece 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 fue todos los días Menece fue todos los días Menece fue todos los días pienso en lo que pienso en mi opinión en mi opinión de Menece es Menece dio sus mejores turnos al bate en Venezuela llegaba a Estados Unidos y estaba muriéndose del cansancio eso me pasa no puede producir tú tienes que llevar un momento de tu decisión de decir bueno no puedo jugar tanto vio en Venezuela yo conozco que en Estados Unidos porque en las grandes ligas para ti es el más importante pero hay jugadores que pase lo que pase tú eres humano y esa camiseta a Eker que estamos hablando esa camiseta de los tibrones le pesa más que cualquier otra camiseta que se ha puesto y por eso él se está matando llega a Estados Unidos estás cansado tú necesitas crédito esto no es el bate se te cae la presión la manera que juega yo en estos días salido que cambian las amenezas solo para aquellos hay gente que cree que es un herente lo peor que puede hacer aquí por los tibrones en la Guaira y me importa nada puede hacer lo que le da gana puede hacer cosas peores es cambiar a Menece sí porque Menece tiene que morir la presión de jugar un béisbol invernal otra cosa que la gente no entiende igual que un clásico no es un juego de sprint training te va de 0-10 y nadie se da cuenta tú es un clásico en Venezuela muchas americanas te va de 0-10 de 10-0 bueno mira lo que pasó en el último clásico no al tuve no jugó los que pusieron por él no no jugaron bien entonces la gente está tú te vas de 8-0 es que este 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 es una como manager o sea es el torneo quien se pone más yo soy manager de una selección de esa que yo me llevo los 9 peloteros todos los días los demás si quieren ir es para ayudar porque porque un pelotero en esa serie tan corta se va a ir de 10-0 uno de ellos tiene que ir entonces si tú lo sacas viene el otro bueno pero si pasa en los playoff pero si pasa en los playoff la mayoría de 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 los playoff tú ves los averajes si tú ates a 270-300 estás en candidato para el MVP de la serie ok ok más que todo los 9 no buscan los MVP Eduardo Pérez Eduardo Pérez el que este de Maracucho fue MVP de la NLCS ¿sabes por qué? porque no le vamos a pichar a Chipe yo no le vamos a pichar cuando le venía a pichar Eduardo Pérez venía hasta con dos hombres en base hay que pichar y boom entonces eso son cosas que la gente tiene que ver analizar y aquí es este nuevo segmento parte de la vida de béisbol que queremos tener usted algo en español vamos a hablar sobre todo lo que es béisbol vamos a hablar sobre la vida de los peloteros vamos a hablar sobre la vida de nosotros si vamos a hablar sobre la raya de cal también o si quieres condenar Dios mío por Dios vamos a hablar todo lo que sea lesbola así que mandanos que pregunta o tema quiere que nosotros toquemos vamos a a tener vamos a sacar estos show durante la semana para que vea un poco sobre cómo es la vida de nosotros pero estas conversaciones que usualmente las tenemos sin cámara y con mucha grosería y mucha gritadera y yo y yo